Sí, realmente muy impactadora. Lo decíamos fuera de cámara, esto ocurre a diario. A diario está ocurriendo esto. A diario. Ahora, esto significa que hay, por encima de cada suceso particular, hay un problema macro que engloba a todos los sucesos, que es, yo diría, la pútrida doctrina abolicionista de Zaffaroni. ¿Qué hace? Que los jueces fallen con complejo de culpa, que las condenas no sean de cumplimiento efectivo, que el policía tenga miedo de usar su arma reglamentaria en defensa del inocente. Entonces, tenés un sistema completamente podrido. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Tenés que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, porque delito de adulto, pena de adulto. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo. Y la política le tiene que dar todo el apoyo a la policía de que se usa su arma reglamentaria contra un delincuente en defensa del inocente. Como en este caso, lo vamos a dar a condecorar, en lugar de empalarlo, como pasó con el caso de Chocobar. Entonces, a la policía hay que... Yo he visto recibos de sueldo de policías, cuando ocurrió este suceso de Puente 2 en La Matanza, de 45.000 pesos. Viven en comisarías que son letrinas directamente. Sí, sí, tienen que hacer plata para la napa. Mientras que al policía lo cagues de hambre con lo que le pagás, lo sometas a la humillación de vivir en letrinas directamente, en lugar de en comisarías. Y encima, cuando usas su arma reglamentaria, lo empales, y tenés un sistema podrido como este. Pero yo lo que digo es, de qué manera uno empieza a contrarrestar, insisto en este punto y lo voy a decir 200 veces, casi 60 muertes, 59 para ser exactos, femicidios en lo que va del año. Más de un... No, no pasaron 59 días desde que empezó el año. Más de una muerte por día. Se generó un Ministerio de Género y de la Mujer que, como causa central, tenía que ver esto. No mejoró en nada la seguridad contra la mujer. Bueno, por eso digo, ¿qué pasa con el Estado que no puede tomar medidas acorde a las necesidades que estamos viviendo? Porque no hay una decisión política. Es, de alguna manera, ahora yo voy a participar de la marcha del 27 contra los privilegios. Hoy la Argentina hay los privilegios. Acá los privilegiados son los delincuentes. La gente normal. El policía son los que sufren el sistema de los privilegios, de los delincuentes. Así como hay privilegios con las vacunas. Así como la Donda, cuando no puede pagarle el suelo a su empleada, la pone, como tiene el privilegio de ponerla como empleada en su ministerio, la pone en su ministerio. El presidente lo echa al Ministro de Salud, que es la punta del iceberg, nada más, porque, el amor de Dios, no nos agarren de boludos. Ahora, un empresario que se está fundiendo no puede echar a nadie, porque, si no, se tiene que fundir directamente. ¿Vendés? Es la Argentina de los privilegios la que tiene que terminar. Y este es el privilegio de los delincuentes. Y el privilegio del delincuente tiene que terminar. Bien. Vuelvo al...